... Son las 8 con 13 minutos, ya se encuentra con nosotros el candidato de las Fuerzas Revolucionarias a la Gobernación del Estado, Miranda Héctor Rodríguez. Buenas noches, Amorito, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Héctor, empezamos, vamos a hablar de gestión, pero me gustaría primero empezar con lo que ha sido una especie de cliché de un sector de la oposición cuando se habla de Miranda. A Miranda a veces se le califica como un bastión de la oposición. ¿Cómo enfrenta Héctor Rodríguez esa idea que existe en un grupo de venezolanos? Te lo voy a responder como creo que lo ven la mayoría de los mirandinos hoy en día, independientemente de la posición política de la que venga. Creo que la sensación que hay para los que vivimos en Miranda es que la gobernación de Miranda fue secuestrada en los últimos 8 años por un grupito, por este grupito de Capriles Radonsky. Porque si tú evalúas, la gobernación sirvió estos 8 años para dos candidaturas presidenciales, para dos guarimbas, es decir, para los objetivos políticos de ese grupito. Pero no sirvió para la educación, no sirvió para la salud, no sirvió para la seguridad, no sirvió para las vías, no sirvió para los mirandinos y mirandinas. Así que tiempos de elecciones son tiempos de elegir, pero también tiempos de hacer balance. Y cuando tú haces un balance sincero, ¿para qué ha servido que este grupito que secuestró la gobernación de Miranda, este grupito de Capriles, para qué ha servido en estos 8 años? Ha servido para los fines políticos de ese grupito, pero no ha servido absolutamente en ningún momento para los objetivos de la gran mayoría de los mirandinos y las mirandinas. Y esa es la sensación que hay, una sensación de abandono, de desidia, de mal gobierno, de mentiras, de violencia, donde la mayoría de los mirandinos y las mirandinas están saturados, estamos saturados de esa situación. Y queremos un cambio en Miranda, creemos que un cambio es necesario para que Miranda mire al futuro, para que avance, para que cambie la dinámica que se ha venido desarrollando en estos últimos años. ¿Cómo has percibido que ha sido el recibimiento, no del chavismo en el estado de Miranda, sino de quienes hoy en día se califican de oposición o que simplemente dicen, pues yo no estoy con ninguno de los dos bandos políticos? Digamos que de los mirandinos y las mirandinas, porque además hemos tratado de hacer una campaña distinta. Lo primero que hicimos fue, hicimos más de 3.000 asambleas de diagnóstico, visitamos miles de comunidades en Miranda con los vecinos, sin permitir que nos trajeran gente de otra comunidad. Y eso, bueno, era un público donde no era un público chavista, opositor, era un público de ciudadanos, un público de vecinos y vecinas. Y ahí nos sentábamos a hablar con ellos, bueno, cuáles son los problemas de Miranda, cuáles son los problemas del municipio, cuáles son los problemas de la comunidad, cuáles son las causas de estos problemas, qué soluciones le ven ustedes, cómo los priorizamos, cómo los organizamos. Fue una dinámica intensa que hicimos en lo que llaman la pre-campaña, ¿no? Luego con eso, construimos una matriz que nos permitió presentar el plan de gobierno, que tiene cuatro dimensiones fundamentales, y ahora estamos visitando comunidad por comunidad. Ayer visitábamos la comunidad 411, que hemos visitado ya en la etapa de campaña, firmando nuestros compromisos, firmando un contrato en función de las prioridades que surgieron. Y esto nos ha permitido hablar con miles de personas que tú en principio no sabes cuál es su posición política, porque estás invitando a todos los vecinos de la comunidad. Y hablar de los problemas concretos, hablar del tema de la seguridad, del tema de los servicios públicos, la recolección de basura, el sistema de agua potable, de agua servida, los espacios públicos, los espacios recreativos, la economía, de cómo atenderlo, de cómo ponerle el pecho, asumir la responsabilidad de los problemas. Y en líneas generales, más allá de poderte decir, esta es una fotografía de este sector político o del otro, sino la fotografía de los vecinos ha sido una recepción muy amorosa. Yo creo que se ha aprendido como la esperanza, de nuevo, de que Miranda puede cambiar, de que Miranda puede ser distinta, de que Miranda se pueda abocar a atender sus problemáticas y que puede mejorar la calidad de vida de todos los mirandinos y las mirandinas. Lo que he recibido en todas las comunidades, y hemos visitado comunidades en todos los municipios, en los 21 municipios de Miranda, que tú sabes que también hay como el cliché de que hay municipios más chavistas o menos chavistas, nosotros dijimos, no, vamos a escuchar, vamos a escuchar y a dialogar con todos los vecinos, y en todo hemos sido recibidos con un amor, con bendiciones, con recomendaciones, que nosotros agradecemos a todas las mirandinas y a todos los mirandinos. Una parte de Miranda fue, lamentablemente, protagonista de las guarimbas que se vivieron hace algunos meses. Entonces, ¿qué cicatrices siente, Héctor, que todavía están allí, en esa población? De ambas guarimbas. Sí, claro. Tanto de las guarimbas del 2014 como de las guarimbas del 2017. Sí. Y cuando te decía que hay una sensación de abandono, de desidia, tiene que ver también con eso. O sea, se ha utilizado la gobernación de Miranda solamente para la batalla política y para los fines políticos de este grupito de Capriles Radonsky. Y eso ha generado, bueno, como una soledad para los ciudadanos y las ciudadanas. Vecinos de Chacao, de Baruta, de los altos mirandinos, que fueron sometidos a ese nivel de odio, de violencia, de contradicción, y que no tenían prácticamente quien respondiera por ellos. Porque el gobernante municipal, el gobernante regional, más bien eran estimulantes de esa acción de violencia y de abandono en la que dejaron a los vecinos. ¿Qué piden los vecinos? Un futuro de paz, un futuro de seguridad, un futuro de tranquilidad, donde puedan vivir su vida cotidiana con tranquilidad, con la tranquilidad que puedo llevar a mis hijos a la escuela sin ningún problema, con la tranquilidad que puedo ir al centro médico si tengo algún problema, algún problema de mi mamá, de mi abuela. Es decir, retomar la cotidianidad, retomar la tranquilidad de una vida en ciudad, de una vida donde seguramente habrá diferencias, donde seguramente habrá problemas, pero que cualquier diferencia, cualquier problema, lo resolveremos dialogando, trabajando, consensuando democráticamente, como aspira la mayoría de los ciudadanos. Héctor, yo sé que normalmente a los candidatos no les gusta hablar de sus contrincantes en un proceso electoral, pero en este caso, el principal contrincante que tiene Héctor Rodríguez a la gobernación del Estado de Miranda, ha sido alcalde del municipio Sucre, uno de los municipios más importantes del Estado. Es con quien te vas a enfrentar el día 15 de octubre. ¿Tu visión de lo que él hizo en el municipio Sucre, de la gestión que ha hecho en el municipio Sucre, y si sientes que ese proyecto que ha desarrollado en ese municipio sea parte de lo que ofrece para el Estado? Sí, yo creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Cuando tú evalúas la gestión de la gobernación y la gestión del gobierno local en el municipio Sucre, tiene más o menos las mismas características. Yo, por ejemplo, estos días presentaba el plan de seguridad Miranda, cuando ellos llegaron a la gobernación de Miranda, Miranda era el octavo Estado más inseguro del país. Hoy es el primer Estado, el primer Estado en robos, el primer Estado en homicidios, en lo que va de año van 2.000 homicidios en el Estado de Miranda, 500 en el municipio Sucre. El primer Estado en secuestros, ha aumentado en los últimos 8 años 615% los secuestros en Miranda. En Miranda se comete el 57% de los secuestros, realmente lo mismo. Quien hoy es candidato por la oposición, que es del mismo grupo de Capriles Radonsky, prometió dos cosas fundamentales cuando iba a la alcaldía. Uno, recoger la basura del municipio Sucre. Y la dos, recuperar la redoma de petares. Tú, cualquiera, independientemente de su posición política, que conozca el municipio Sucre o que lo visite, sabe claramente que no fueron capaces de cumplir sus principales promesas electorales. Y eso es parte del acumulado que hay, una sensación de frustración, de engaño, de mentira, de incapacidad para gobernar, que quieren solamente, ¿qué es lo que te proponen? Bueno, es que la gobernación la vamos a seguir usando para la confrontación política y para los fines políticos de este grupito. Yo creo, estamos cansados los mirandinos de esa dinámica. Queremos ver hacia adelante, queremos dejar atrás esa etapa de confrontación y que la gobernación esté secuestrada. Es decir, sería continuidad del secuestro del mismo grupito, del grupo de Capriles Radonovsky, de la misma cúpula. Y la idea es liberar la gobernación y ponerla al servicio, recuperar la seguridad, recuperar las capacidades operativas que en algún momento tuvo la policía de Miranda que la desaparecieron. Nosotros, la policía de Miranda tenía cerca de 8 mil funcionarios y tiene 900 sin ningún tipo de equipamiento, mal pagada, mal formada. Hay que hacerla de nuevo. Desmontaron todas las políticas de prevención, eliminaron el Instituto de la Juventud, el Instituto de Cultura, el Instituto de Mujer. Pasamos de tener el maestro mejor pagado al maestro peor pagado del país. Y bueno, si no hay políticas de prevención y no hay políticas policiales, bueno, trae como consecuencia que te conviertas en el Estado más inseguro. Nosotros tenemos que ir a la gobernación a eso, a recuperar las políticas de prevención. Que la juventud tenga alternativas en el deporte, en la cultura, en la educación, en el trabajo. Pero también hacer una nueva policía, una nueva policía de Miranda, una policía que esté bien formada, bien pagada, bien equipada, que no se corrompa, que no matraquea a la gente en la calle, sino que cuida, que protege. Que a ti te pasa algo, te quedas accidentado en cualquiera de las vías de Miranda y tienes a quién llamar, quién te cuide, quién te acompaña mientras cambias un caucho, llega una ambulancia. O sea, de eso se trata, de transformar y de cambiar el Estado Miranda. ¿Sí crees que el debate en torno a la gestión regional puede sobreponerse a la dinámica normal de cualquier elección en Venezuela que siempre se va a lo nacional y no a las competencias de cada uno, en este caso, de las regiones, de las gobernaciones? Indiscutiblemente es lo que primero están pidiendo los ciudadanos hoy en día. Los ciudadanos están pidiendo, concentrémonos en resolver los problemas de la gente. Concentrémonos en trabajar. Concentrémonos en tener políticas de seguridad, políticas económicas, políticas sociales, políticas urbanas, que sean coherentes, que sean eficientes, que atiendan a la gente. Y es lo que yo siento. Nosotros hemos, te insisto, visitado miles de comunidades a escuchar. No hemos hecho la típica campaña de solamente pararnos en una tarima a dar un discurso, que por supuesto también lo haremos cuando sean momentos de agitar en los cierres de campaña, pero hemos concentrado nuestro esfuerzo en desplegarnos por el Estado a escuchar. ¿Qué opina la gente? ¿Qué quiere la gente? Y con eso es que hemos construido un plan de gobierno, una propuesta seria, con visión estratégica para atender los principales problemas en Miranda, que hoy son el tema de la inseguridad. Miranda no puede seguir siendo el Estado más violento y más inseguro del país, que son el tema de la economía, la potencialidad que tiene Miranda en la agricultura, en la pesca, en la industria, en el turismo se pierde de vista. Yo me he reunido con pescadores, con campesinos, con industriales. ¿Qué te dicen, Héctor? La inseguridad no nos deja trabajar. Las pésimas condiciones de las vías no nos dejan trabajar. La falta de acompañamiento regional, en el punto de vista técnico, en el punto de vista financiero, no nos permite. Y nosotros hemos dicho, bueno, está bien, nosotros asumimos el tema de la seguridad, el tema de las vías, el tema del acompañamiento, pero ustedes comprometanse con nosotros a convertir a Miranda en el Estado más productivo del país, que es la única solución estructural al problema de la inflación y el desabastecimiento. Las políticas sociales, este grupito de Capriles, en esa pelea, entonces dicen, bueno, nosotros no vamos a arreglar los hospitales, no vamos a arreglar los CDI, no vamos a dejar que entren las canaimas, los libros a las escuelas, no vamos a prestar los terrenos a la gobernación por la misión de vivienda, porque eso es del chavismo. Nosotros no vamos a la gobernación a confrontar con el gobierno nacional, nosotros vamos a trabajar con el gobierno nacional para que se construyan más viviendas, para que lleguen las canaimas a las escuelas de Miranda, para que se homologuen los maestros de las escuelas de Miranda, para que se articule con la misión Barrio Adentro Salud, para mejorar el servicio de salud para los mirandinos y las mirandinas. El tema de la transformación urbana, Miranda ha crecido solo viendo a Caracas, y entonces se ha concluido una dinámica de ciudad satélite, de ciudad dormitorio, esa lógica no puede seguir siendo, los mirandinos somos ciudadanos y tenemos derecho a la ciudad, nosotros hemos tomado la decisión de crear, por ejemplo, la corporación de transporte, para articular todas las líneas comunitarias que se están pidiendo en las asambleas comunitarias, la corporación de agua para atender el tema de la accesibilidad al agua potable por tubería de forma directa y permanente a los hogares, la corporación de desechos sólidos para atender el tema de la basura, que, por ejemplo, el alcalde del municipio de Sucre no ha sido capaz de atender, de resolver sistemáticamente y que genera un conjunto de problemas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud. Así que vamos, sí, vamos a concentrarnos en los problemas de la gente, vamos a Miranda a trabajar, a articular, a coordinar y a cambiar el Estado Miranda. Tengo que irme a una pausa, Héctor, pero tú acabas de mencionar algo importante, y además lo he escuchado en varios de tus discursos de campaña, que es que Miranda ha crecido viendo a Caracas, como una ciudad satélite alrededor de Caracas. Y has hablado del derecho a la ciudad. A veces se tiene la percepción que Miranda está como dividida en pedazos. Así es. Chacao, Baruta, Latillo y el municipio Sucre no parecieran ser parte de Miranda, Valles del Tuyo está por otro lado, Valtes Mirandinos por otro lado. Me gustaría que profundizáramos... El hombre es de Barlovento. Barlovento, correcto. Me gustaría que al regreso profundizáramos un poco más sobre ese tema. Con mucho gusto. El derecho a la ciudad y Miranda alejado de solamente la visión hacia Caracas. Recuerda que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. La etiqueta el día de hoy es numeral Héctor con Amorín, numeral Héctor con Amorín. Por ahí pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba Jorge Amorín. Es exactamente el mismo usuario en ambas, igual Jorge Amorín en Facebook. Las del candidato Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez en las tres. Facebook, Instagram y Twitter. Arroba Héctor Rodríguez. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Continúa con Amorín. Son las 8 con 30 minutos de la noche. Seguimos conversando con el candidato Héctor Rodríguez, candidato a la gobernación del Estado de Miranda. Dejábamos un tema en el aire que era esa percepción que a veces existe de que Miranda son como varios pedazos y que el hecho de que esté tan cerca o que haga frontera con Caracas ha hecho que esa percepción sea mucho más dura. Una cosa es la gente que vive en Chacao, Baruta, Latillo y Sucre y otra es la que vive en Altos Mirandinos, otra es Guarenas Guatire. ¿Cómo hablar de cómo hablar de ese tema y sobre todo tú que has mencionado el derecho a la ciudad para el Estado? Es y no es. Nosotros hemos estado estudiando con mucha profundidad este tema. Es desde el punto de vista urbano. Desde el punto de vista urbano Miranda no tiene interconexión entre sus distintas subregiones que a diferencia de otros estados son subregiones que tienen una demarcación geográfica muy clara, que tienen una identidad cultural muy propia y que tienen una potencialidad económica muy propia. Lo cual nosotros lo vemos es como una fortaleza y una de las cosas que estamos planteando al llegar a la gobernación es que cada una de las subregiones la decretemos en un distrito motor de desarrollo para avanzar, para aprovechar su potencialidad económica y su identidad cultural. Estamos viendo por ejemplo en Barlovento un distrito motor económico para el turismo, para la agricultura, para la pesca, que con un conjunto de obras que culminemos y que hagamos, por ejemplo, culminar el aeropuerto internacional de Higuerote, el puerto de aguas profundas de Carenero, las plantas de tratamiento para el río Tui, tanto desechos sólidos como químicos, y la autopista costanera en los 55 kilómetros de costa, pues toda esa potencialidad y esa identidad cultural se van a despegar con mucha fuerza. Lo mismo lo estamos planteando para Guarenas, Guatires y Valles del Tui como distritos motores para lo industrial y para lo agrícola. La capacidad industrial que está instalada ahí, subutilizada, tendría capacidad de satisfacer toda la demanda mirandina, gran parte de la demanda nacional y en algunos rubros, iniciar procesos de exportación muy serios. En los altos mirandinos, un distrito motor para la agricultura, para el turismo y para la ciencia y la tecnología. Es una de las subregiones de Venezuela donde se concentra mayor cantidad de universidades, centros de investigación y niveles doctorales en la población. Y es el eje metropolitano un distrito motor para la gastronomía y el tema financiero, que tiene ahí un conjunto de fortaleza. Entonces, desde el punto de vista urbano eso es cierto y hace falta un conjunto de obras que la interconecten. Lo que pasa es que a Miranda toda le hace falta un conjunto de infraestructuras que la hagan crecer. Por ejemplo, Miranda no tiene un estadio de béisbol, no tiene un estadio de fútbol, es de los pocos estados de Venezuela donde hoy no se puede realizar los Juegos Nacionales. Donde la mayoría de sus selecciones nacionales no entrenan en el Estado. Así que no es solamente un problema de conexión entre las regiones, sino que es un problema que el Estado no ha crecido. Y no ha crecido porque en los últimos ocho años no hay una sola obra de infraestructura construida por el gobierno regional que tú puedas reivindicar. No hay un kilómetro de carretera nuevo. Yo creo que es el único gobernador que termina su mandato de ocho años y que no tiene un kilómetro nuevo de carretera que he mostrado. Un poco para que tú veas la magnitud de la decidida. Pero cuando lo estudias desde el punto de vista de la subjetividad, el mirandino se siente mirandino. El mirandino reconoce los valores, la identidad, que es muy densa, que es muy fuerte, de las otras subregiones como propia. Es decir, cualquier mirandino de cualquier parte, además porque se ha mezclado mucho por el tema de la migración en la búsqueda de los puestos de trabajo. Así que tú vas a conseguir barlobenteños en cualquier parte de Miranda, vas a conseguir ciudadanos de los Valles del Tú en cualquier parte de Miranda. Entonces, cada mirandino siente los diablos danzantes de Llares como suyo, el tambor de Barlobente como suyo, la parranda de San Pedro como suyo. Hay una mezcla desde el punto de vista de la subjetividad. Así que si bien eso pasa desde el punto de vista de la infraestructura, no pasa desde el punto de vista de la subjetividad. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Si, conectar planes de desarrollo, los distritos motores nos van a permitir crear la mancomunidad de alcaldes para que los planes urbanos no sean fraccionados entre las seis alcaldías de los Valles del Tú, o las seis de Barlobente, o las dos de Guarenaguatines, sino que sean planes de crecimiento a largo plazo, coherentes, con racionalidad, que te permitan ir abriendo el espacio a la ciudad, espacios para la vida, parques. El 80% de los municipios de Miranda no tienen salas de cine, y es el segundo estado más grande, el segundo estado con más presupuesto. Ellos han administrado en los últimos ocho años 16 mil millones de dólares. Es decir, no es porque sea un estado en condiciones económicas precarias, que no pueda tener un plan de desarrollo coherente, agresivo, que vitalice la vida económica y social, simplemente por una falta de voluntad política, de disposición a transformar el estado. Así que nosotros vamos comprendiendo esa realidad que tú representas en tu pregunta, pero también agregándole que hay una identidad muy fuerte del ser mirandino, muy fuerte. Entonces, ese es el factor que amalgama, que une la identidad mirandina. En la primera parte hablaste bastante del tema de la seguridad y ha sido un tema fundamental en el desarrollo de tu campaña, pero más allá de los datos, que sabemos que son terriblemente malos, ¿cuál es la planificación que tiene Héctor Rodríguez en materia de seguridad, si el pueblo mirandino le da su voto el 15 de octubre? Tiene cuatro patas la mesa que estamos planteando. Una que tiene que ver con la cultura de la paz. Nosotros estamos planteando construir una cultura del diálogo de Miranda que hace falta para los problemas propios de seguridad, desde el punto de vista delincuencial, pero también para la influencia de la violencia, a la que ha estado marcada Miranda, producto de la dinámica política. Eso tiene acompañado de unas líneas de trabajo que es instalar en todos los municipios las casas de paz, donde esté presente la defensoría del pueblo, la fiscalía, los tribunales, toda la arquitectura policial, de manera tal que los conflictos, las faltas menores, sean administradas a través del diálogo y las mayores, se les aplique justicia, porque uno de los elementos que hemos venido estudiando, que es determinante en los temas de seguridad, es la falta de la aplicación de la sanción, de la justicia como tal. Un segundo elemento que tiene que ver con todas las políticas de prevención, que como te dije han sido completamente abandonadas. Pasamos a tener el maestro peor pagado, el nivel de deserción escolar es muy grande, porque el 80% de las escuelas mirandinas no tienen programa de alimentación escolar, tienen pésima infraestructura escolar, tienen una gran falta de profesores. Entonces tenemos que invertir en educación, en cultura, en deporte, en generación de empleo, para que la juventud mirandina tenga alternativas distintas a la violencia, a la droga, a la guarimba, al odio, sino que tenga unas alternativas reales. Por ejemplo, en estos días hablábamos con el ministro de Deporte, la necesidad de que esos gimnasios verticales se abrió uno en Río Chico, y ha sido una experiencia extraordinaria, porque la juventud, que no tiene espacios ahí, no tiene salas de cine, encontró en un mismo espacio gimnasios de musculación, teatro, espacios para la conectividad e internet. Es decir, cómo nosotros vamos abriendo espacios de prevención, que le den alternativas a los jóvenes. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión, prevención, cultura de paz, todo el tema policial. Nosotros desmontaron la policía de Miranda. Miranda por su demografía necesita unos 10.000 policías, tiene 900. La fueron desmontando. Y hay que reconocer que con los dos gobernadores anteriores, incluso de tendencias políticas distintas, existió una policía que tú la veías en la calle, que patrullaba, que tú la llamabas y hacía presencia. Hoy ya no existe eso. Hoy la policía desapareció. Tenemos que crear de nuevo la policía de Miranda, y ahí hay que seleccionar muy bien quién va a ser policía, formarlo, equiparlo, pagarle muy bien, que sea una policía que cuide, no que esté matraqueando a la gente. Ahí nos vamos a poner con muchísima fuerza. Y el otro elemento es la articulación. O sea, tienes que meterte en el tema, y tienes que trabajar con fuerza en el tema, y tienes que tener presencia en el territorio, y sobre todo con el tema de la planificación urbana. La planificación urbana es determinante en la construcción de espacios, de espacios públicos, de espacios para la vida, de que la ciudadanía se apodere del espacio público. Por ejemplo, el 90% de las calles de Miranda están en oscuridad. Ahí hace falta un plan de reiluminación para todos los barrios, las organizaciones, las avenidas principales, las autopistas, que además va generando vida a la ciudad. Entonces, hemos estado trabajando con distintos especialistas de este tema, estudiosos del área que hay en Venezuela de mucho nivel académico, pero también en estas consultas, como te dijimos, más de 3.000, 3.116 asambleas de diagnóstico, de trabajo, de construcción colectiva, con participación protagónica del pueblo, en todos los temas que son prioridad, y salió siempre como primero el tema de la seguridad. Hoy en Miranda, sin duda alguna, el principal problema que viven los mirandinos es el problema de la seguridad, o el problema de la inseguridad, perdón, corrijo, porque es el estado más inseguro del país, porque es el primer estado en secuestro, es el primer estado en asesinato, es el primer estado en robo, es el estado más violento del país, y eso no puede seguir pasando. Eso tiene que cambiar, y nosotros vamos a trabajar para que cambie. Otro punto importante, Miranda, es el tema del transporte. En ese concepto de que Miranda ha crecido siempre viendo a Caracas, el transporte siempre se ha planificado en el estado de Miranda para salir de Miranda, llegar a Caracas, salir de Caracas, llegar a Miranda. Pero a lo interno del estado de Miranda, el transporte es un tema bien, bien complejo, incluso la posibilidad de que Miranda conecte con otros estados de los cuales es frontera, también es bastante difícil. ¿Hay planificación en torno a eso? Y si a eso le sumas las pésimas condiciones en las que están las vías de Miranda, que no tienen política de mantenimiento, que no tienen políticas de crecimiento en las vías, pues eso complica mucho más. Entonces ahí tienes varios elementos. El elemento de la lógica de Ciudad Satélite, que aunque tú digas, bueno, el transporte se hizo para esa lógica, siempre va a estar saturado, porque no hay manera que un estado sea sustentable desde el punto de vista del servicio, migrando todos los días en la mañana, la gente hace un punto y luego en la noche regresando. Así que tendremos que atender eso como emergencia, mejorar ese sistema de transporte, pero progresivamente al mismo tiempo ir trabajando para cambiar la lógica. Nosotros aspiramos que cuando nos toque entregar la gobernación, nosotros podamos decir, bueno, esto es un estado donde la gente trabaja cerca de donde vive, donde sus hijos estudian cerca de donde vive, para que la calidad de vida mejore. O sea, no puede ser que dentro de 4, 8, 12 años tú sigas diciendo que te tienes que parar a las 3, 4 de la mañana para entrar a codazo en un sistema de transporte público, para pasar 2, 3, 4 horas diarias en montar un autobús o en un sistema ferroviario o en un metro y que prácticamente no ves a tus hijos, no comes con ellos, no los ves despiertos, no tienes vida social, no tienes tiempo para ir al gimnasio, para ir a la aldea universitaria, para participar en el consejo comunal. Eso no es vida, se trata de construir vida en socialismo y la vida en socialismo tiene que ser gratificante. Así que, sí, vamos a atender la emergencia de mejorar las vías, de pavimentar, afaltar, de mejorar la iluminación, los rayados, etc., de mejorar las condiciones del transporte existente, pero de activar todas las rutas comunales que hacen falta, que ya no es la lógica de sacar a Caracas, sino de la comunicación interna, pero también de ir transformando la lógica urbana para que progresivamente los puestos de empleo, los estudios, los servicios, el servicio bancario, los espacios culturales, estén cerca de las comunidades donde vive la gente. Que la gente no tenga que emigrar de su lugar de hábitat para conseguir trabajo, para conseguir estudio para sus hijos, sino que todos los servicios de la vida integralmente lo consiga cerca de donde vive. El tema económico, Héctor, la seguridad es un punto importante, pero cualquier estudio de opinión hoy en día te dice que el venezolano, por encima de la seguridad, por encima de la política, quiere saber sobre el tema económico. En el caso de Miranda es el segundo tema más importante después de la seguridad. Estamos trabajando en dos tiempos, en el tiempo de la coyuntura y en el tiempo de lo estratégico. Miranda tiene, como te decía, una potencialidad inmensa para distintos aspectos de la economía, para la agricultura, para la pesca, para la industria, para el turismo, son los que más sobresalen cada una de las subregiones con su propia potencialidad. Ahí estamos planteando la creación de los distritos motores en función de la potencialidad de cada subregión, que es la mirada estratégica, fortaleciendo políticas de seguridad que permitan incrementar y aprovechar con mayor fuerza la potencialidad que tenemos, fortaleciendo las vías, que es uno de los elementos fundamentales que han surgido en todas las reuniones con el sector turismo, con el sector industrial, con el sector pesquero y con el sector agrícola, y con mayor acompañamiento técnico. Nos estamos planteando crear desde Miranda la Corporación de Producción Mirandina, que apoye, que sirva como sustento a todos los pequeños y medianos productores, y la Corporación de Exportación Mirandina, que también sirva como sustento a un conjunto. En Miranda, bueno, en los altos mirandinos hay una potencialidad para la exportación de flores, en Barlovento, pues para todo el tema de la agricultura, sobre todo el cacao y el chocolate, en Guarenas, Guatirí, Valles del Tú, todo el tema industrial que se pierde de vista. Pero luego, bueno, hay tiempos locales que es la vida cotidiana de la gente. Ahí hemos dicho, al llegar a la gobernación, ponemos toda la logística, camiones, camionetas, galpones, que tenga la gobernación, al servicio de los clavos. Nuestra meta es llegar quincenalmente al millón de familias, sin ningún tipo de exclusión. Nosotros tenemos que proteger a todas las familias mirandinas. Y en paralelo estamos planteando retomar algo que era una cultura muy propia de los mirandinos. Yo me acuerdo desde pequeño que nosotros hacíamos mercados losados en nuestra comunidad. Era cultura del mirandino el mercado comunitario. Eso se fue perdiendo. Nosotros estamos planteando retomar eso, e incluso ya estamos haciendo todos los cálculos logísticos, las reuniones necesarias para activarlo. En Miranda son 3.000 comunidades. ¿Cómo funcionaría? La gobernación pone la logística para comprarle directo a los productores, al campesino, al agricultor, al industrial. La comunidad se organiza, nosotros le llevamos los productos y ya monta su mercado comunitario losados. Eso nos va a permitir pagarle mejor al productor, venderle más barato al vecino, pero también la comunidad nos permite controlar quién está comprando para bachaquear. Porque, ¿sabes? Si tú no tienes muchachos, tú no tienes por qué estás comprando 10 paquetes de pañales. Entonces, va a ser un ganar-ganar para todos. Y en esas tres direcciones estamos trabajando. En fortalecer y mejorar la distribución de los clavos en Miranda hasta lograr llegar quincenalmente, como nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro, al millón de familias que hay en Miranda en activar los 3.000 mercados comunitarios losados en la mañana, levantando toda la capacidad productiva que tiene Miranda y en los distritos motores con su plan de desarrollo económico para cada una de las subregiones. Nosotros vamos a convertir a Miranda en el estado más productivo del país. Héctor, vamos a una pausa. Ya para venir a la última parte del programa, me gustaría que habláramos del tema educación en el estado de Miranda. Además, tienes experiencia a lo nacional en ese sentido. Son las 8.45 minutos de la noche. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la etiqueta numeral Héctor con Amorín. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 8.47 minutos de la noche. Ya en la última parte del programa de hoy, Héctor con Amorín, candidato Héctor Rodríguez a la gobernación del estado de Miranda. Dejamos el tema de la educación. La educación para el estado de Miranda. Mira, primero, la educación está en muy mal estado de Miranda. Y es muy triste, es muy lamentable. Llevan varios años ya sin inaugurar nueva infraestructura, sin hacerle mantenimiento a la infraestructura que está. Los maestros en pésimas condiciones, mucha precariedad en el trato, en la formación permanente que amerita un maestro, en la dotación. No aceptan que lleguen libros de la colección Bicentenario, computadoras canaimas y tabletas, ni para estudiantes, ni para profesores y maestros. Por ejemplo, el bolso escolar. Más del 80% de las escuelas de Miranda sin programa de alimentación escolar. El 17% que las tiene, el programa de alimentación escolar, es tres veces a la semana, una sola comida. Es decir, lunes, miércoles y viernes. O sea, te podrás imaginar que no tiene el efecto que debería tener el programa de alimentación escolar, que es, bueno, mantener bien nutrido a los niños que van a la escuela, pero también jalar la matrícula, levantar la matriculación escolar. Y bueno, eso pone a la educación prácticamente en una situación de terapia intensiva en Miranda. Y vamos a tener que llegar con mucha fuerza. Creo que la experiencia de haber pasado por el Ministerio de Educación y de atender cómo trabajamos el tema de las madres cocineras, el programa de alimentación escolar, la consulta por la calidad educativa, el plan a largo plazo, pues toda esa experiencia nosotros la vamos a poner al servicio. Al servicio para mejorar la infraestructura. Arrancar rápidamente con un plan de mantenimiento y de crecimiento de la infraestructura. Miranda necesita más liceos, necesita más escuelas, y sobre todo necesita más simoncitos de educación maternal y preescolar. Es el mayor déficit que tiene, está en la educación maternal y preescolar. Un plan intensivo de atención al estudiante, que el estudiante tenga una educación integral para practicar deporte, para practicar cultura, todo su planta profesoral, espacios para las preparadurías, chequeos médicos permanentes, acompañamiento psicológico, estímulos. Nosotros estamos, por ejemplo, creando la beca a la excelencia académica para premiar y acompañar a los mejores promedios de todas las instituciones públicas y privadas de Miranda. Un plan de atención, de dotación permanente, que todos los laboratorios tengan la dotación necesaria, que abran los espacios para que el gobierno nacional pueda dotar de canaimas, de libros, de colección bicentenario, de incluir el programa de alimentación escolar en el 100% de las instituciones educativas. Y lo que es la columna vertebral de la educación, el maestro y la maestra, que no pueden seguirnos maltratando. El maestro y la maestra y todo el que trabaja en torno a la escuela. Porque lo que está pasando con el maestro mirandino está pasando con el obrero, está pasando con el administrativo, está pasando con el personal que acompaña, por ejemplo, las madres cocineras. Nosotros lo hemos dicho, tuvimos una reunión con ella, nosotros asumimos toda la deuda que está dejando la gobernación. No hay razón para que al maestro de Miranda no le estén pagando su tique de alimentación completo, no le estén pagando su salario completo, no lo hayan homologado con el maestro nacional. Porque la gobernación de Miranda es la segunda gobernación con más presupuesto del país. Ese grupito de Capriles Radón que ha administrado 16 mil millones de dólares en los últimos ocho años. Es decir, no solamente deberían estar homologados los maestros de Miranda, deberían ser por lo menos los segundos maestros mejor pagados del país. Y no está pasando, ni va a pasar en la semana y media que falta. Por eso lo decimos públicamente. Nosotros asumimos toda la deuda que están dejando con ellos, la homologación con los maestros nacionales y la titularidad, que es una deuda que también ellos están dejando con los maestros. Vamos a proteger a los maestros, vamos a tener de nuevo el maestro mejor pagado y la mejor educación del país va a estar en Miranda. Dijiste en el primer bloque del programa que tú no pretendías llegar a la gobernación del Estado de Miranda para confrontar al gobierno nacional. Pero ¿cómo va a ser la relación en caso de resultar electo el 15 de octubre de Héctor Rodríguez como gobernador del Estado de Miranda, frente a alcaldes como el de Chacao, Baruta, El Atillo? Lo primero que vamos a hacer es llegar extendiendo la mano. Todo el que quiera trabajar por la paz de Miranda, el que quiera trabajar por el futuro de Miranda, el que quiera trabajar por los problemas de los mirandinos, va a tener nuestra mano extendida. Como lo hemos hecho en las distintas responsabilidades donde hemos estado, como lo hicimos en deporte cuando consultamos el plan deportivo, donde aprobamos la ley de deporte por unanimidad, como lo hicimos en educación cuando en plena Guarimba del 2014 llamamos a la consulta nacional por la calidad de la educación y participaron más de 7 millones. Y en el despacho del ministro se sentaron personas que no habían acompañado revolución y que con respeto nosotros estamos dispuestos a escuchar. Así que todo aquel que quiera trabajar, vecino, vecina, autoridad, por la paz de Miranda, por la seguridad de Miranda, por la economía de Miranda, por los problemas de Miranda, tiene la mano extendida de la revolución bolivariana. Ojalá sepan tomar esa mano y se salgan del camino de la violencia, de la Guarimba, de la confrontación. Nosotros vamos a trabajar y vamos con la mano extendida al que quiera trabajar. Uno de los temas que más comentan a través de la etiqueta numeral Héctor Conamorín es la recolección de desechos sólidos, la basura. ¿Qué planificación hay en torno a eso en tu gestión? ¿Qué sería tu gestión? Normalmente eso es un tema de las alcaldías. Sin embargo, es un tema de la gobernación, el tema de la salud. Por lo tanto, nosotros no vamos a decir, no, eso es una responsabilidad mía. Nosotros, por el contrario, ya hemos dicho públicamente que al llegar a la gobernación vamos a crear la Corporación de Desechos Sólidos para administrar y mejorar el lugar donde se colocan los desechos, pero también para apoyar y contribuir a la recolección de basura en las alcaldías que no tengan capacidad de hacerlo. Nos vamos a meter en ese problema porque es un problema que afecta al pueblo mirandino y a la juventud y a toda la ciudadanía mirandina. Ya estamos terminando el programa, Héctor. Me gustaría un mensaje de tu parte al que hoy en día, desde la oposición, ve a Héctor Rodríguez no como un candidato sino como un representante del chavismo y eso pues lo aleja. Ojo, eso en el tema de la dinámica y del debate político que se ha instaurado en Venezuela en los últimos años, entonces la gente simplemente por no votar por una tendencia política, vota por cualquier cosa. ¿Qué le dice Héctor Rodríguez al opositor el día de hoy? Yo quiero hablarle a todos los ciudadanos, más allá de hablarle al opositor o al chavista. Primero, sobre tu reflexión, el hecho de que haya en Venezuela personas que pueden votar por mí y otras personas que por cualquier razón, porque no les gusta, porque tienen otra posición ideológica, otra visión, quieran votar por otra opción, es la mayor muestra de la profunda y vigente democracia que hay en Venezuela. En Venezuela está una democracia vibrante que permite a los ciudadanos elegir, por la razón que sea, correcta o incorrecta, hoy todos los venezolanos tenemos la oportunidad de elegir cuál es la mejor opción, la que más nos gusta, independientemente de cuál sea la razón. Así que a todos los ciudadanos le digan, bueno, disfruten, aprovechen, fortalezcan la democracia que hoy tenemos en Venezuela, que es una democracia que te permite elegir, que te permite votar. Y eso lo conecta un poco con tu editorial. Mientras en otras partes del mundo mandan a la policía para prohibir el ejercicio del voto, en Venezuela estamos a 14 días de una elección donde todos los venezolanos podremos elegir a nuestras gobernadoras y a nuestros gobernadores. Lo segundo es que nosotros vamos a la gobernación de Miranda a trabajar y vamos a trabajar por todas y por todos, por los que decidan votar por mí y por los que decidan no votar o abstenerse o votar por otra opción. Nosotros vamos a trabajar por la paz de Miranda, por la seguridad de Miranda, por la economía de Miranda, por las políticas sociales en Miranda y por la transformación urbana en Miranda. Miranda va a cambiar. Miranda va a dejar de ser un estado en el abandono, en la desidia, un estado para la confrontación. Miranda va a ser un estado para la seguridad, para la paz, para el futuro. Antes de terminar, rapidito, un mensaje importante que lo mencionaste ahorita a los que piensan no ir a votar. Hay un grupo importante de venezolanos de distintas tendencias políticas que se sienten defraudados con un lado y con el otro. ¿Qué decirle a ellos? Es parte de la democracia. Cada quien tendrá que ir tomando su decisión. Yo creo que es importante participar. Yo creo que es importante que la opinión que tengamos la expresemos. También entiendo la frustración de algunos sectores. Si tú eres un ciudadano que te prometieron que si votabas por X personas se acababan las colas y después te decían no, eso era marketing electoral. Que te prometieron que en seis meses se acaban a quien te han vendido como un demonio y después era una mentira. Que te llevaron a la calle, a la violencia, a la confrontación, que no te dejaron salir de tu casa. Pues es normal que también un sector de la sociedad venezolana se sienta traicionada, se sienta frustrada. A todo ese sector les tendemos nuestra mano y les decimos vengan con nosotros a construir el futuro. Vengan con nosotros a construir la paz. Vengan con nosotros a construir una mejor Miranda. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Éxito. Nosotros por el día de hoy ya nos despedimos recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora. Que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario. Chao. Nos vemos el próximo domingo. Se les quiere. Chao. Chao.